¿Qué es la ayuda de la Iglesia Necesitada? La ayuda de la Iglesia Necesitada, conocida también como ACN, es una fundación pontificia que lo que se encarga es de poder ayudar a los religiosos y a las religiosas en los lugares donde la Iglesia es perseguida o necesitada. Lo que hacemos fundamentalmente es poder buscar que ellos puedan preparar proyectos donde nosotros los ayudemos para que así darles más herramientas para que puedan evangelizar. Nosotros tenemos tres pilares importantes. Uno es el informar, que es dar a conocer sobre la persecución que existe en el mundo, sobre la persecución que existe a la fe católica en el mundo. Lo segundo es rezar, orar por estas personas, por todos los católicos perseguidos en el mundo. Y lo tercero es hacer proyectos para estos religiosos y religiosas para que puedan seguir evangelizando. Y en ese sentido lo que buscamos es recaudar fondos para poder lograr llevar a cabo estos proyectos. Nosotros hace algún tiempo desde ACN Internacional lanzamos una campaña en varios países para de manera digital poder captar benefactores que ayuden a estos proyectos, para que puedan poder colaborar con estos proyectos religiosos y religiosas. Entonces en ese sentido el país que más creció en estas campañas digitales fue Perú. Entonces es por eso que en estos momentos se está buscando abrir una oficina, por el momento regional que va a depender de Colombia, pero va a ser una oficina en la cual los benefactores peruanos ya van a poderse acercar a un lugar físico, va a poder brindar una serie de facilidades para que ellos también puedan aportar estos proyectos. Nosotros ayudamos en distintos proyectos, como por ejemplo son la formación de misioneros, el mantener a algunas monjas de clausura, el darles posibilidades de movilidad a religiosos y a religiosas, como pueden ser de repente una embarcación, de repente puede ser una camioneta, o en algunos casos un caballo o un burro por la dificultad de la región, digamos, necesitan eso para movilizarse. Y así tenemos muchos proyectos también de formación de catequistas, de material para la evangelización. Y cuando una persona se nos acerca y nos dice yo quisiera ayudar en estos proyectos, hay distintas maneras. La primera y más importante es poder aportar dinero, porque con este dinero se financian todas esas cosas. Pero también si alguien quisiera donar su tiempo siendo voluntario, también se puede hacer. Lo que suele hacer ACN es ir a las parroquias, conocer a las personas, dar a conocer la misión que tiene ACN, y así poco a poco la gente se va informando y luego se va sumando a rezar por nuestro trabajo o también aportar. Y para poder lograr esta misión en el Perú, lo que necesitamos es muchas manos, muchas personas que nos ayuden a difundir también esta misión. Los invito a todos ustedes que nos están viendo a que puedan visitar nuestra página web acn-peru.org o también que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos quieren escribir, si nos quieren llamar, toda nuestra información está en la página web. Y es muy importante que si ustedes se sienten identificados con esta misión de ayudar a la Iglesia a perseguir el mundo, sería muy bonito que nos puedan escribir para que nos puedan apoyar. Muchas gracias.